Hola amiguitos, ¿cómo están? Mi nombre es Klau y bienvenidos a un nuevo videíto de postrecitos y juguetes. Y como es lo prometido, aquí les traigo la segunda parte de los bebés llorones Star o Galaxy. Aparte de los que les había mencionado en el videíto anterior, que son Gomi, Lady y Sidney, aquí están también estos hermosos bebés, ella es Ayla, es la princesa del planeta Tear. Está vestida con un atuendo espacial, tiene una cara suave y un cabello pintado, como todos los bebés Cry. Ayla llora lágrimas reales sin su pase, devuélvele su pase y dejará de llorar. Ahora también incluye un biberón para calmarla. Además, cuando le quitas su pase, las estrellas de sus ojos se iluminarán. Y bueno, si se preguntan qué es un pase, es su chupete. Y ella es la hermosa Lili. Con su cabellito de dos colores se me hace una de las más preciosas. Y también, igual que la princesa Ayla, cuando le quitas su chupete, le salen lágrimas reales de sus ojos y también se le encienden estrellas. Y bueno, les voy a platicar un poquito de estos bebés llorones. No había estrellas en el cielo, así que Elodie le dice a los bebés llorones de todos los mundos que un valiente equipo debe bajar al planeta Tear para resolver el problema. Hannah es la piloto perfecta para esta emisión. Connie, Sidney, Rimi y Hannah aterrizan en el planeta Tear y son recibidos por nuevos amigos. Los Yuppies, también conocen a Ayla, la princesa de este mundo, y a los habitantes de este planeta. Los Star Babies. Y tos, eso es todo en el videíto de hoy. ¿Qué tal les parecieron los nuevos bebés llorones? A mí se me hicieron hermosísimos. ¿Qué tal? ¿A quién piensan adoptar? ¿O a quién ya adoptaron? Platíquenme en la cajita de comentarios del apartado de comunidad. Allí los leo. Y bueno, eso es todo en el videíto de hoy. Espero que les haya gustado tanto como a mí. No se olviden dejarme su like, deditos arriba y no olviden suscribirse. Nos vemos en el siguiente videíto y recuerden que los quiero muchísimo. Bye, bye.